Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 18 de enero. Usted ya está viendo el título en pantalla. La vara más alta. Pero como es habitual, tomamos como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana atrás, cuando titulábamos tres ejes para el debate. Incluíamos en esos ejes la economía, el contexto internacional cambiante, incluso el continental, y también la inseguridad. Y culminábamos esa columna señalando que hoy la ciudadanía, justamente, vamos al título ahora, pone la vara más alta, más exigencias, y exige algo más que una crítica fácil, sino propuestas concretas en todas estas materias. Todos los interrogantes que surgen, no solamente sobre estos temas, sino sobre quiénes deben ser los protagonistas desde la dirigencia política en un año electoral como el corriente, las hemos analizado en detalle en dos entrevistas, que ya se encuentran en nuestra página web, con el analista político Jorge Jacobi y con el economista Agustín Echevarne. Pero, también, en nuestra edición de hoy, hemos hecho un gran recuerdo, porque hoy es 18 de enero, y ese gran recuadro incluye recordar que se cumplen cuatro años de la muerte de Nisman. A propósito de esto, hemos sostenido un diálogo que también se encuentra en nuestra página web con Luis Siseski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA. Y, si usted tiene paciencia, le recomiendo que escuche ese encuentro con Siseski, porque ofrece un testimonio que también está en la causa, que él testimonió en la causa de la muerte de Nisman, sobre un diálogo que sostuvo con el fiscal horas antes de su muerte y que, si Siseski dice, daba la certeza de que quería seguir trabajando en lo que estaba haciendo y que no tenía ninguna intención de suicidarse. temas de la política y de la justicia que siguen pendientes hasta todos los momentos.